Bienvenidos a la edición especial de MPS Informa El día de hoy viernes 24 de diciembre Víctor, ¿llegó la Navidad? Efectivamente Marina, estamos en Navidad próximas a recibir el nacimiento de Jesús Nuestra plaza de armas se ve vestida de múltiples colores con adornos navideños Y que esperamos pues todos recibir a Cristo Jesús en esta Navidad Por ese motivo, nuestro programa en la edición de hoy se encuentra nutrido de notas navideñas Y ahora vamos con los titulares Alcalde e Ingeniero Justo Eche Morales y funcionarios de la Municipalidad Dieron a conocer el presupuesto institucional año 2021 Este presupuesto asciende a más de 100 billones de soles, cifra histórica El programa Vaso de Leche cumplió un año más a nivel nacional Por ello se realizó una actividad con los miembros de los comités de sechura en el Parque Ecológico Y como estamos en modo Navidad, personal de MPS informa recorrió las calles para conocer cómo se viene celebrando la Navidad Al mismo tiempo hacemos un recordario de cómo era la Navidad antes de la pandemia Estas ciertas informaciones las detallaremos en los próximos minutos ¡Suscríbete al canal! Te pido que nos ayudes 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 El presupuesto institucional para este año 2021 es más allá de 100 millones de soles motivo por el cual el ingeniero Justo Eche Morales y funcionarios de la municipalidad lo dieron a conocer en conferencia de prensa Sechura logra más de 100 millones de soles de presupuesto durante el 2021 así lo informó el alcalde Justo Eche Morales en conferencia de prensa en donde señaló que durante el 2021 la municipalidad de Sechura ha logrado esta cifra récord de presupuesto modificado para ejecución de obras Por medio de la gestión hemos llegado a esa cantidad de más de 100 millones de soles especialmente y esa es la capacidad de gestión que creo que es importante Esto se logró debido a mayores recursos y gestiones que se han realizado a nivel nacional además de haber ejecutado el 140% del presupuesto inicial y el 33% del modificado a pesar de atravesar problemas debido a la pandemia de la COVID-19 La evolución es que Sechura en este año 2021 efectivamente la gestión se ha superado pero en la ejecución hemos tenido las limitaciones que todos sabemos a nivel de la región todos estamos retrasados Por su parte el gerente municipal explicó que del presupuesto total no habrá reversión de recursos no ejecutados sino que se encuentran en proceso de selección para ejecución Esos recursos no ejecutados no van a revertir porque en la etapa de ejecución presupuestal existen tres fases que es el compromiso, es el devengado y es el girado De los 100 millones, 101 mil millones que ya señaló Alejandro Zavalenta como gerente de presupuesto tenemos casi 97 millones ya comprometidos y certificados ¿Qué significa esto? Que están ya con buena pro y con contrato vigente Lo que falta son los procesos de selección que se van a adjudicar en los próximos días Como Municipalidad Provincial de Sechura estamos promoviendo la inversión para que los recursos naturales que tiene Sechura se conviertan como se dice en el baluarte de la región Piura y podamos impulsar ese polo de desarrollo en el norte del Perú Con el incremento que ha superado los 100 millones de soles el alcalde informó esperan llegar al 40% de ejecución de obras para fin de año Pero en lo que concierne a la Municipalidad misma en base a sus recursos propios creo que hemos avanzado incluso como ya se ha visto en las estadísticas hemos mejorado digamos en el sentido de tanto aprobado que anteriormente solamente éramos entre 11 a 12 millones de soles de inversión En el caso de Sechura hemos bajado este año a 7 millones con sus recursos propios pero si tomamos en cuenta la obra que se hizo por impuestos en la avenida Bayobar ahí tenemos 4 millones de soles, más o menos estamos en el mismo promedio pero si nos damos cuenta llegar a 100 millones de soles significa que la gestión que ha superado los años anteriores A su vez Alejandro Zabaleta expresó que es la primera vez que Sechura logra este récord presupuestario gracias a las gestiones realizadas que ha permitido ejecutar obras de impacto y comprometer recursos para seguir trabajando en proyectos que beneficien a la provincia de Sechura Seguimos adelante, seguimos avanzando Sechura El programa Vaso de Leche cumplió un año más a nivel nacional por ello se desarrolló una actividad en el Parque Ecológico que congregó a los miembros de todos los comités de Sechura Beneficiarios del programa Vaso de Leche fueron reconocidos por su ardua labor a través de una actividad desarrollada en el Parque Ecológico donde se hizo la entrega de electrodomésticos y certificados de reconocimiento dirigidos a las madres de los diferentes comités así como el reconocimiento a las instituciones aliadas en la lucha contra la anemia y violencia familiar en nuestra provincia Gracias a ustedes y también gracias a los amigos sugerentes que están ahí constantemente tratando de golpear puertas en las empresas privadas como para que den estos donativos porque a nivel de municipalidad si atendiéramos a todos los distritos la verdad que la economía no alcanza el presupuesto no alcanza pero ahí están los aliados estratégicos ahí están las empresas que colaboran las empresas privadas tenemos Misquimayo tenemos Pacalmayo Felicita y otras empresas que vienen colaborando con este programa Los hijos de estas madres heroínas fueron partícipes de una mañana llena de juegos y alegrías además bailaron y disfrutaron de momentos mágicos gracias al show navideño de Show Kids que junto a Papá Noel y Rodolfo el Reno lograron muchas risas entre los presentes Al finalizar se realizó la entrega de utensilios de cocina a los comités presentes para que estos continúen en su lucha por esta población más vulnerable Nosotros estamos para seguir validando el trabajo que ya se ha ejecutado y pues esperando que en estas fiestas pues toda la pasemos bonito que pese a las circunstancias pese a lo que se viene ya desarrollando pues nosotros nos sigamos cuidando así que reciban un abrazo fraterno por parte de la institución municipal por parte del señor alcalde y pues por parte de todo el equipo en la cual la gerencia de desarrollo social con todos sus programas sociales con las áreas involucradas pues siempre estamos prestos para poder reforzar el trabajo Hay que hacer mención que este programa es parte de las acciones que buscan disminuir los índices de anemia en la población vulnerable como lo son los niños, madres gestantes lactantes, adultos mayores y personas con discapacidad en nuestra provincia Es por ello que el trabajo entre la municipalidad y sus aliados estratégicos es vital en el cumplimiento de estos objetivos Ser integrante de los programas Vaso de Leche es un trabajo bastante ardo En reconocimiento la municipalidad viene desarrollando muchas acciones motivo por el cual las madres integrantes expresan su agradecimiento El programa Vaso de Leche es un programa que tiene como principales beneficiarios a los niños entre 0 a 5 años madres gestantes madres lactantes personas de la tercera edad y personas con discapacidad como segunda prioridad En la provincia de Sechura tenemos un total de 2.331 beneficiarios Porque acá en el asentamiento humano se ve escasez de a veces las madres que no tienen a veces una economía solventada o un trabajo para que puedan sustentar a su familia Este año no ha sido solamente de cocinar y repartir el vaso de leche Este año ha sido de aprender cosas diferentes como las sesiones demostrativas es lo que más me ha gustado de este año ¿Por qué? porque nos han enseñado y nos han educado cómo alimentar a nuestros niños para prevenir la anemia ya que hay muchos niños anémicos acá en la provincia de Sechura no habían y con la ayuda de las gestiones de este año gracias a Dios hemos aprendido a cómo alimentar a nuestros niños para que no sufran de esa enfermedad que es una enfermedad prácticamente mortal antes que recibe este vaso de leche mi niña estaba con anemia mi niña tenía mi nieta nació con anemia le dije a mi hija viendo no tú empiezas a darle ese cuáquer ese cuáquer verdad y mi niña le di le di le empecé a dar ese cuáquer ese cuáquer el cuáquer la leche la leche no le faltó y mi niña empezó a subir a subir a subir gracias ahora mi nieta ahorita no está se fue a la posta mi niña está sanita han hecho muchas gestiones para capacitarnos en esto de los de las clases demostrativas en salud mental por ejemplo también es con el proyecto salud mental dándonos charlas con las obstetras del centro de salud esto para ver nuestros derechos para esto capacitarnos en diferentes esto dándonos charlas ¿no? capacitándonos sobre nuestros derechos que nosotros tenemos un agradecimiento especial ante todo a este programa Vaso de Leche y que siga el próximo año que siga siendo mejor y que sigan estas gestiones para que se siga mejorando este proyecto un fuerte abrazo un feliz navidad a los beneficiarios a los niños del programa Vaso de Leche y sobre todo en esta fecha es muy especial que estamos conmemorando el día nacional del programa Vaso de Leche mi felicitación estamos viviendo la pandemia de la COVID-19 sin embargo en esta ocasión vamos a hacer un recordar a como se celebró la navidad en el año 2019 en Sechura las festividades religiosas tienen un significado especial son la representación más emotiva de la profunda fe de este pueblo de su forma de sentir de expresarse y de mostrarse al mundo luces adornos y un ambiente lleno de alegría anuncian la llegada de la navidad en Sechura en la plaza principal decenas de familias se reúnen para disfrutar de las representaciones del nacimiento del niño Jesús y compartir con los niños la felicidad de la noche buena esa misma felicidad que es expresada a través de las tradicionales danzas las cuales han acompañado estas celebraciones por décadas durante la víspera de noche buena y parte de la madrugada agrupaciones de danzantes recorren las calles de Sechura y sus distritos llevando música y alegría la danza de los negritos con la mariquilla el negro viejo y la danza de la vaquita son también algunas de las más jocosas y divertidas son de la madrugada son de la madrugada ¡Gracias por ver el video! Cultura y Tradiciones. Sechura. Con fe, riqueza y tradición. El equipo de MPS Informa recorrió las calles de Sechura junto a Papa Noel para llevar alegría a los niños de Sechura. Conozcamos cómo fue. Hola amigos de Sechura. En esta oportunidad, el equipo de MPS Informa se ha impuesto en un reto, el cual consiste en recorrer las principales calles de la ciudad vestidos con el espíritu navideño. Acompáñanos en este recorrido. De esta forma, nuestro compañero Abel tomó el traje de Papa Noel. Se puso el pantalón. Sus botas. Entró en el cuerpo de Santa. Y con la cabeza de viejito Bonachón. Bajó las escaleras. Y finalmente, salió a las calles. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a repartir muchos regalos! Su primera estación, la Plaza de Armas. El lugar más concurrido por los sechuranos. Papá Noel, con su santa paciencia que lo caracteriza, fue a cumplir el objetivo de MPS Informa. Llevar alegría a los niños, quienes se turnaban para sacarse una fotografía e incrementar el espíritu navideño a grandes y pequeños. A todos ellos, nuestro Papá Noel comunicador, les entregó un pequeño y significativo presente a través de la magia de la Navidad. Muy bonito, porque los niños están emocionados y esto hace que le den más realce a lo que estamos viviendo. ¿Qué le pareció? ¿Ya tienes su fotito con Papá Noel? Sí, 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 ya la tengo. Señora, dígame, ¿qué le parece esta aparición repentina de Papá Noel aquí en la Plaza de Sechura? Muy bonito, porque anima a los niños y los alegra ya, más que a veces que han estado encerrados durante clases y con esta pandemia. Ellas recién acaban de salir y también salieron de haberla encontrado. Solo basta ver cómo Angie Lupita salta con mucha emoción para que cautive nuestros corazones. ¿Te estás muy feliz de ver a Papá Noel? Sí. ¿Qué regalo le pedirías? Que me dieran muchos años más de vida, más. Y también que esté a la de tu mamita, ¿verdad? Sí, con toda mi familia. Pero Papá Noel no está completo sin su medio de transporte para visitar a todo el planeta en Nochebuena. Por eso, aquí le presentamos el trineo navideño de Sechura. ¡Oh, oh, oh! Querido pueblo de Sechura, nos encontramos en mi trineo. Y aquí les presento a mi chofer. ¡Choffer, cómo te llamas tú! Alberto Paiva de Dios. Cuéntame, ¿cuántos años llevas manejando mi trineo? Bueno, desde el año 2008 que empecé con este proyecto. Y cada vez, cada año se va modificando hasta el día de hoy. ¿Cómo te sientes tú manejando mi trineo? Bueno, muy contento y a la vez apoyando también a la niñez. También haciendo una obra de bien social también con los niños que más necesitan a veces. ¡Oh, oh, oh! Alberto, cuéntame, ¿cómo te puede encontrar la gente de Sechura? ¿Dónde te puede buscar? Bueno, yo vivo acá en San Martín, cuadra 7. Y mi número de celular es el 97761088. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. ¿Algún mensaje para la población sechurana? Bueno, más que todo, desearle una feliz Navidad. Y que esta situación de la enfermedad del COVID, e irlo superando cada vez más. ¡Oh, oh, oh! Muy bien, Alberto. Ahora, acompáñenme en mi trineo, en el recorrido por todas las calles de Sechura. ¡Oh, oh, oh! Vamos a dar un paseo por en mi trineo. Este trineo fue evolucionando como lo muestra en las fotografías. Primero, una carreta fue ambientada para ser jalada con una mototaxi. Con el pasar del tiempo, consiguió una pequeña camioneta que la modificó para alimentar la magia e ilusión de los más pequeños. Una vez que se puso a andar el trineo, Santa volvió a entregar un presente. Estos niños que están en este trineo, yo sé que se han portado bien todo el año. Y es por eso que Papá Noel los va a premiar con un pequeño regalo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Niños, ¿ustedes se han portado bien? ¡Sí! ¡Pero no los escucho! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! A ver, mi amor. A ver, recibe. Recibe, mi amor. ¡Oh, oh, oh! Amor. Gracias. Señora, porque usted también se ha portado bien, también tome su regalito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh! Muy bien, niños. Recuerden siempre usar bien su mascarilla y lavarse bien las manos. ¡Muchas gracias! De esta forma, el recorrido de Papá Noel está llegando a su fin. Desde la subgerencia de comunicaciones y participación vecinal, queremos mandarle un mensaje de Feliz Navidad y augurarle un radiante año 2022. Finalmente, Santa los visitará esta noche para dejarles el siguiente mensaje. Lávense las manos y usen bien sus mascarillas. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! La ejecución de obras permite el crecimiento urbanístico de la ciudad de Sechura. En ese contexto, la municipalidad ejecutó la obra que se desarrolló en la zona de La Ribera, pronto a su inauguración. Obras para Sechura La obra de pavimentación de calles y veredas en La Ribera de Sechura va a permitir mejorar la transitabilidad en la zona y evitar que las casas terminen inundadas en épocas de lluvias. En la obra se construyen 600 metros lineales de losa de concreto, además del muro de contención, una cisterna que almacenará el agua para evitar inundaciones en esta parte de la ciudad y la compuerta hasta donde deben llegar las aguas pluviales para ser direccionadas al río Sechura. Estos trabajos, iniciados en julio, están próximos a culminar para ser inaugurados en las siguientes semanas. Seguimos adelante, seguimos avanzando. Sechura Obras para Sechura El Polideportivo de la Caleta de Puerto Rico Bayobar está culminada y se encuentra próxima a inaugurarse. Nos informa desde el lugar de los hechos César Valencia. Servicios higiénicos del Polideportivo de Puerto Rico Bayobar, lo cual tiene sus manos, sus inodoros y también las duchas para los deportistas conjuntamente con los vestidores. Estos son ambientes que se han construido y que en los próximos días se está siendo inaugurada y entregada a los moradores de Puerto Rico Bayobar. El Polideportivo, esta cancha cuenta con su cerco perimétrico de malla que tiene una altura considerable con red para proteger que el balón cuando jueguen no salga y se presenten daños. Esa es la finalidad. Este es otro ambiente administrativo para los que tengan a cargo la administración de este Polideportivo. Miren estos escalones. Y esta es la cancha. La cancha de fútbol que es bastante amplia. Tiene estas columnas inmensas. Sostienen este techo y el gras sintético. Esta es la obra que se está inaugurando en los próximos días. Ingeniero Tomás, esta obra está culminada. ¿Se va a entregar ya en los próximos días? Sí, esperamos que el comité de recepción lo reciba conforme o de haber algunas observaciones se levanten rápidamente. He venido justamente con el gerente de desarrollo urbano y la arquitecta Leidy Ruiz para verificar. Y como vemos, ya la obra está prácticamente culminada. Está faltando nomás que el comité de recepción firme el acta conjuntamente con la empresa contratista y el supervisor. De no mediar algún inconveniente, yo creo que ya esta semana debemos recepcionar para programar ya su entrega a los moradores y ponerlo en uso al servicio de los adolescentes, los jóvenes y las personas que necesiten hacer deporte aquí en este polígono. Y se espera que también esto quede en manos de la misma población a través de algún comité que se organice, ¿no? Para darle mantenimiento correspondiente. Sí, exacto. Esa es la idea que tenemos que estamos manejando tal como se ha hecho en la plataforma San Pedro en Sanchura, de que los mismos vecinos formen su comité directivo, su comité de gestión en este caso para que ellos administren, ¿no? Tanto la operación, funcionamiento e inclusive puedan, pues, verificar las instalaciones en el caso de las instalaciones eléctricas con Enosa y ellos sean los propios forjadores de la sostenibilidad de estas obras que deben perdurar en el tiempo, ¿no? Con el mantenimiento, el cuidado necesario. Bien, Ingeniero, muchas gracias. Bien, este es el gras sintético. Es bastante grande, miren, con sus arcos, protección, este techo, ya muy bonito quedaba esta infraestructura, pero también queremos que ustedes puedan apreciar no solamente va a ser para fulguito o para minifútbol porque es una cancha bastante grande con gras sintético, sino que también tras haber coordinado con los mismos pobladores se construyó esta plataforma. Aquí van a jugar volei las damas, es decir, es un polideportivo pues completo a pesar que este en un primer momento no se había tenido en cuenta pero tras las coordinaciones se acordó con los mismos vecinos que en esta parte sea el campo deportivo para jugar volei fulguito, minifútbol y volei aquí en Puerto Rico Bayo Bayo Estas fueron las principales noticias del acontecer municipal. Marina. La Municipalidad Provincial de Acechura expresa las sentidas condolencias a los familiares y amigos y en especial a nuestra primera regidora Marlieche por el sensible fallecimiento de quien en vida fue don Luis Germán Querevalueche. Él ha sido un hombre gran difusor de la cultura sechurana y además el hombre del Vicentenario. En efecto don Luis Germán dejó de existir y bueno Sechura se le reconoce por esa labor de más de 40 años con su personaje característico como es la Marquilla. Seguramente ya en un lugar especial estará contando esas anécdotas y sobre todo con la cocosidad de los sechuranos. Descanse en paz don Luis Germán y nuestro reconocimiento desde el pueblo de Sechura. Víctor, estamos a pocas horas de celebrar la Navidad así que nos ponemos modo navideño. Claro, en efecto nos ponemos en modo navideño porque es todo un acontecimiento la llegada de nuestro Señor Jesucristo en este de su nacimiento. A ver, nos vamos a poner la gorrita Marina. Vamos a celebrar la Navidad, Víctor. Cómo nos vamos a sentir y cómo nos vamos a ver a través de las redes sociales. Muy bien, Sechura se presta a recibir en estas horas a Jesús en este su nacimiento y algo muy importante hay que abrir nuestros corazones para recibir a Cristo Jesús y hagamos lo que Él nos enseñó amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Que el espíritu de solidaridad y de confraternidad nazca en nuestros corazones y se mantenga por el resto de nuestras vidas. Que la familia se mantenga unida, que el pueblo se mantenga unido, que si han habido algunas rencillas traten de corregirlos para avanzar y que nuestro corazón permanezca en paz siempre pensando en nuestro Señor Jesucristo y sobre todo pedir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que pasen una Feliz Navidad. Feliz Navidad con todos. Feliz Navidad Pueblo de Sechura. Feliz Navidad